Cualquier problema que tengas en tu vida, la solución está en las ventas. Piénsalo. Cualquier problema que tengas en tu vida, la solución está en las ventas. Crisis económica, ventas. ¿Quieres un aumento de sueldo? Ventas. ¿Un ascenso, tal vez? Ventas. Pichar tu emprendimiento frente a un panel de inversionistas. Ventas. Encontrar pareja para casarte. Así es. Créelo o no, ventas. Y es que todos somos vendedores. Nos guste o no, todos siempre estamos vendiendo algo. Hagamos conciencia de ello o no. Podemos ser víctimas. O podemos ser víctimas de esta desgracia horrible. O también podemos ser conciencia. Y utilizar esto para lograr el bien común. Me dio la tarea, conforme estaba preparando para esta charla, de preguntarle a la gente, preguntarle a la gente que forma parte de mi comunidad, a quienes consideraban exitosos. Me dio la tarea de estudiar a cada uno de ellos. Y me di cuenta que todos tenían algo en común. Y es que todos eran grandes vendedores. Me voy a permitir utilizar sus propias palabras para ejemplificar mi punto. Gandhi. La mejor forma de encontrarse a uno mismo es perdiéndose, dando servicio a los demás. Qué vendedor saso, ¿no? Tenemos la definición equivocada de vender. Creemos que vender es igual a manipular. A mentir. A hacer lo que sea con tal de cerrar una venta. Eso es todo menos un vendedor. Mi definición favorita de ventas es una sola palabra. Ayudar. Tú haces esto el suficiente número de veces y tendrás como consecuencia la posibilidad de hacer una enorme fortuna. Y es que hoy en día nadie quiere ser vendedor. Ayúdenme a la audiencia contestando o llenando la siguiente frase. Grítenmelo. Échale ganas a la escuela si no vas a terminar, ¿eh? Búscate un trabajo. Ya, aunque sea de... De vendedor. Imagínense ustedes. Tenemos la estúpida creencia limitante. Aparte de que ventas es el último eslabón en la cadena alimenticia. De que no hay cosa más manipuladora y mentirosa que ser un vendedor. Más aparte se nos ha vendido la idea, desde temprana edad, de que ventas es igual a ser un fracasado. Por eso, nos sentimos en la necesidad de poner cualquier cosa en nuestra tarjeta de presentación. Camuflajearla con palabras rimbombantes como... Gerente comercial. Asesor ejecutivo. Lo que sea menos ponerle con orgullo vendedor. ¿Quién en su sano juicio, teniendo esta creencia limitante y creyéndose un fracasado, ¿quién en su sano juicio va a querer ser vendedor? O lo que es más, si ya llegaste ahí como consecuencia de tu mala suerte, por necesidad, porque ocupas una chamba. ¿Quién lo va a querer hacer bien? Los seres humanos somos buenos por naturaleza. Si ventas es igual a fracaso, si ventas es igual a manipulación, ¿por qué vas a querer hacerlo bien? Si tienes esa creencia limitante desde acá, hay que hacer ese cambio de paradigma, hay que hacer ese cambio. Ventas es igual a ayudar. Jesucristo era un gran vendedor. Y ese gran Señor, en una sola frase, da lo que a mí me toma un libro, poder demostrar. Pide y se te dará. Cierres. Busca y encontrarás. Prospección. Toca la puerta y esa puerta se te abrirá. Llamadas en frío. En sólo unas cuantas palabras te acaba de dar una cátedra este enorme, súper vendedor. Y es que soy un pinche soñador, porque mi inteligencia no me permite entender que en pleno 2019 exista gente pobre. No puede ser que en la era de los smartphones, en la era de los drones, de los carros solares, exista gente que batalla para comer, para poder cubrir sus necesidades más básicas. Y tiene que recurrir a actos delictivos como robar o algunas otras cosas tal vez. Mi inteligencia no me da para entender eso. Y eso, parte de mi lucha y aprovecho este medio, es de llevar la materia de ventas como parte de la educación básica en América Latina. No nada más creo, no nada más creo que esto va a tener un impacto positivo en la economía de esos países, sino también va a tener un impacto positivo en la seguridad de esas comunidades. Y la razón es muy sencilla, uno no puede ser pobre si sabe vender. Bueno, ya creo que te vendí la idea de convertirte en vendedor, de invitarte a este equipo de acá. El mundo es de los vendedores. Y te quiero demostrar, en sólo unos cuantos puntos puedes entrar a este equipo. Puntos muy sencillos para hacerlo con éxito. Y no me importa si eres empleado de una compañía. Gerardo, yo estoy en otro departamento, yo no tengo nada que ver con ventas. Mentira, eres vendedor. El primer paso es negociar un ingreso variable. No me importa en el departamento que estés, negociar un ingreso variable. Preparándome para esta charla, contacté a diferentes amigos empresarios. Ninguno de ellos no aceptaba esta idea. Absolutamente todos decían que estaban totalmente abiertos a negociar un ingreso variable. Así formes parte del departamento de limpieza de una compañía, negocia un ingreso variable. Tal vez necesites barrer un poco más rápido y en ese tiempo que te quedó libre, ¿por qué no ir a escarbar el archivo viejo de los clientes inactivos y poder contactar? Si rescatas una cuenta, una buena comisión o un buen bono. Tal vez un bono de productividad. Pero negocia un ingreso variable. El siguiente punto es define tus metas. Clave. Los seres humanos creemos que tenemos la vida comprada. Creemos que lo tenemos todo gratis. ¿Y quién sabe qué te va a pasar mañana? Tenemos la vida tan gratis que nos permitimos hacernos una pregunta tan pendeja como ¿Por qué razón estoy vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? Hey, el día de mañana puedes no estar. Creo que la pregunta es ¿Qué quieres tú de esta vida? ¿Qué quieres tú de este mundo? Dígate que me llegan todos los días vendedores pidiéndome ayuda con sus metas, con sus sueños. Y cuando les pregunto sobre esto, sobre cuáles son sus metas, lo que me contestan es una casa más grande. Quiero llevar a mis hijos a la mejor universidad. Y yo les contesto. ¿Y cómo es esa casa más grande? Si es un metro mayor, ya cumpliste tu sueño, ya cumpliste tu meta. No, yo quiero una más grande todavía. Bueno, ¿de qué color es? ¿Cuántos cuartos tiene? ¿En qué colonia? ¿En qué ciudad? ¿De qué color? ¿Qué estilo de fachada tiene esa casa de tus sueños? Media meta está lograda si logras traducirla en un papel. Porque por lo menos, ya sabes qué es lo que tienes que hacer para lograr dicha meta. La mejor universidad. ¿Cuánto cuesta un semestre? La mejor universidad. Ese es medio camino para lograrlo. Tener pintado bien el panorama es medio camino para lograrlo. Nada más es cuestión de vender lo suficiente y ya estás ahí. El siguiente punto es define tu cliente de valor. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién es esta persona? ¿Quién va a valorar tu oferta? ¿Quién es esta persona? ¿Quién se va a sentir? ¿Quién va a satisfacer una necesidad con tu producto o tu servicio? Haz el perfil así como si fueras un detective. Haz el perfil completo y después hazte la pregunta. ¿Dónde puedo encontrar más personas así? Un tip muy básico sería, ahí tienes que pasar la mayor cantidad de tu tiempo. Tony Robbins tiene una frase que me encanta. Otro enorme vendedor. La gente exitosa hace mejores preguntas y como resultado obtiene mejores respuestas. La herramienta clave de cualquier vendedor se llama preguntas. No discursos de ventas, no folletería, no tarjetas de presentación. Mucho menos una presentación que llevas en tu computadora. La mejor herramienta de un vendedor se llama preguntas. Hay que descubrir las verdaderas necesidades de nuestros prospectos. ¿Cuál es ese problema a resolver? ¿Cuál es ese dolor a sanar? ¿Cuál es ese placer que busca generar o generarse? Tú descubres esto, el factor precio comienza a disminuir. Porque entonces le estás hablando a lo que las personas, lo que la persona que tienes enfrente de verdad quiere. Ofrece soluciones. Una vez que tienes claro cuál es ese verdadero problema, puedes ofrecer una solución. No te atrevas a dar un discurso de ventas sin tener en claro cuál es la verdadera necesidad de tu cliente. Los vendedores no estamos para escupir características. Sí, nuestro motor está hecho con la mejor calidad, con los mejores ingenieros desde 1980, etc. A nadie le importa eso. Cualquier persona la puede hacer de locutor. Cualquier persona puede leer un folleto y leérselo a alguien más. No cualquiera puede descubrir esa verdadera necesidad y ayudarle a la persona que tiene enfrente. Ofrece soluciones. Y para hacer esto, primero necesitas descubrir cuál es eso a solucionar. Este me encanta. Actúa con intención. Lo que sea que hagas, hazlo con la intención de hacerlo lo mejor posible. Haz esa llamada, hazla con intención. Mándese correo de seguimiento, hazlo con intención. Habla sobre tu producto, sobre tu servicio, sobre tu, sobre la asesoría que das, hazlo con intención de ayudarle a la otra persona. Hazla con la intención de cerrar ese negocio. Hazlo con la intención de que esa otra persona reciba la bondad de tu producto o tu servicio. Invita a tomar acción. Te acabo de decir que las ventas, en una sola palabra, sería ayudar. No hemos ayudado a nadie todavía. Entiendo a muchos vendedores, a muchas personas que no quieren entrar a este mundo, porque le tienen temor a que le digan que no. Le tienen temor a sentir ese rechazo. Y por eso, en la última etapa del proceso de ventas, se congelan y no hacen nada. Sin embargo, si estamos hablando y partiendo de que ventas es igual ayudar, no le estás ayudando a nadie, a menos que lo invites a tomar acción. Esa es la verdadera ayuda. Si tu producto, si tu servicio, si la idea que quieres vender, en verdad no beneficiar a la otra persona, entonces es tu obligación. Le estarías haciendo un desfavor si no cierras esa venta. Y ahora sí, ayúdale a la mayor cantidad de personas posibles. Hay un mundo allá afuera. Hay muchísimas personas quienes van a valorar tu oferta. No pienses que la competencia, no pienses que ya todo está hecho. Hay muchísimas personas, muchísimas empresas, quienes se pudieran ver beneficiados por lo que tú estás ofreciendo. Hay que verlo con abundancia. Responsabilízate. Sigo hablándole a aquel personal de limpieza. Sigo hablándole a aquella secretaria. Sigo hablándole a ese empleado de mantenimiento. Recibo enorme cantidad de mensajes. Gerardo, mi jefe no me quiere. Gerardo, mi jefe es muy malo conmigo. Me exige mucho. Yo lo que les digo es, tú eres tu propio jefe. Los vendedores somos nuestro propio jefe. ¿Qué empresario no va a querer cuidar a la vaquita de oro? A quien trae los dólares, a quien trae los pesos, a quien trae la lana, a la compañía. Y no nada más eso. Cuando digo responsabilízate, me refiero a que tu jefe malo, tu jefe tóxico, es solamente una proyección del jefe que de verdad es un ojete. Del jefe que de verdad es un negrero. Estás proyectando en los demás lo que no has querido ver en ti. Por consecuencia, tienes un pinche ojete de jefe. Steve Jobs decía, mantente hambriento, mantente alocado. Pues este loco con muchísima hambre te dice que solamente eres un medio. Así es. Los seres humanos solamente somos un canal. Solamente somos un medio para ayudar a los demás. Y sigo hablando de ventas. Porque lo que nosotros hacemos mediante nuestro producto, nuestro servicio, es que la persona que lo consume obtenga un impacto positivo en su vida. Solamente somos un canal para ayudar. pero también este canal, este medio de las ventas, también es un medio para nosotros obtener lo que nosotros queramos. Si por ejemplo, tu pasión está en ayudar animales que están en peligro de extinción extinción. Y tienes un empleo de vendedor de zapatos, ¡qué padre! Eso quiere decir que mientras más zapatos vendas, más animales en peligro de extinción, puedes ayudar. estás en una posición afortunada. Yo me despido agradeciéndote en este momento porque justo en este segundo y en este lugar yo estoy siendo un medio y con un poquito de suerte estoy siendo un medio quien te sacudió lo suficiente para que a partir de hoy hagas algo diferente. Porque amigas y amigos, el mundo, el mundo es de los vendedores. Muchas gracias. Aplausos